¿Qué viene haciendo yo? Muchas gracias a todos. Este es un regalito para Esteban y un regalo para todos. ¿Me pareció? Me pareció, me pareció. Soy Semilla de la siembra eterna Raíz en el surjo que regó un abuelo Y traigo en las manos el sol de los sueños Y traigo en las manos el sol de los sueños Soy La sabia de antiguas cortezas La criolla guitarra que abraza a mi pueblo Canción de la vida latiendo en el pecho Canción de la vida latiendo en el pecho Raíz de mi tierra fuerte Canción de la identidad Mi voz viene de otras voces Con su color ancestral Raíz de mi tierra libre Va el viento mi conclamar Mi voz viene de otras voces Canción de la identidad La criolla guitarra que abraza a mi pueblo Y el pan de mi madre aromando el silencio, y el pan de mi madre aromando el silencio. Soy el árbol que resiste la hacha, la piedra ocultida en el río del tiempo, raíz de mi tierra que crece por dentro, raíz de mi tierra que crece por dentro. Raíz de mi tierra fértil, canción de la identidad, mi voz viene de otras voces con su color ancestral, raíz de mi tierra libre, al viento mi coclamar, mi voz viene de otras voces, canción de la identidad. Raíz de mi tierra fértil, canción de la identidad.